Buenas noches fanáticos del baloncesto, esta noche un juego histórico en la liga más fuerte a nivel internacional, la liga de baloncesto femenino W. Yandel, esta noche lo que todos esperan, choque de trenes, las guayadoras versus las bichotas, Yandel. ¡Qué juego señoras y señores! En representación de las bichotas, su capitana Mari Placido. En representación de las guayadoras, su capitana Pamela Rosado, el arbitraje a cargo del comprometeor Benito Martínez. ¿Qué pasará? Lo que todos esperaban mi gente, las guayadoras versus las bichotas. W. Yandel. ¡Ya, ya, ya, ya! El Conejo Malo. Señorita, otro clásico. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un baillaqueo, hoy yo quiero algo. Bebita, recogerte el pelo. Hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. ¡Ey, pala, tonto! ¡Ya! Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un baillaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Yeah, 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 yeah. Hoy se vale toto. Como calle trece, mientras mamá lo mueve, mamá crece. Sari, perdona, mi estupidece. El que pasa, me pone a charrear a la vez. Me estás mirando mucho. ¿Qué tú quieres que te bese? Bellaqueando pa' que empiece. Hoy te hago trilliza, si no se amese. Trepo con la báscula, más pa' que te pese. Tiburones, te caminos pa' el de pese. Tú no cambias por más que esto huele a reese. Ahórrate la R y la S. Y vamos a perrear, que ya mismo amanece. Y después tú decidas si nos vamos. Por montelo y parle, pulvo y chamo. Baby, ten cuidado donde poner la mano. Que la mía tiene poderes flautano. Ahí la debilité, y me pidió que la diera más. Me repitió que ella tenía novio. Y se jodió, porque dice que conmigo se juqueó. Ahí la debilité, y me pidió que la diera más. Se repitió que ella tenía novio. Y se jodió, porque dice que conmigo se juqueó. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Hoy yo quiero algo. Hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Tú quieres turbulencia, OK. Llego el fin de semana, y el cuerpo lo sabe. Tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe. Aunque el trago se derrame, ya le mete con un sabe. Siempre lo pide duro. Duro, duro. Me pide que la graba y que todo se vale, que la corrales, que la ale. Ella sabe que sobresale, me dice hello. Dile al DJ que sube el demo, matando la liga desde los tiempos de moflop. Entonces, mami, rompe el suelo, que tú te vas conmigo. Esta noche yo me lo cuelo. Dale, pégate al muro. Siempre en lo oscuro. La baby me vuelve loco cuando mueve el... Ay, la debilité y me pidió que le diera más. Me repitió, ella tenía novio y se jodió. Porque dice que conmigo se juzgó. Ay, la debilité y me pidió que le diera más. Me repitió, ella tenía novio y se jodió. Porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un baracado. Hoy yo quiero algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Ok, mi gente, esto es muy sencillo. Mientras ustedes gastan, nosotros guardamos. En diez años hablamos. La gerencia, W. Jardel. El conejo malo, papi. Los Navy Seals del Movimiento. No todos cualifican. Yeah. Yeah. You. Gracias por ver el video.